Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad te diré cuáles son todos esos pescados prohibidos durante el embarazo y cuáles son aquellos que sí están permitidos. Así que no esperes más, acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. El pescado tiene excelentes propiedades y nutrientes beneficiosos para nuestra salud, tales como el zinc, el hierro y el omega 3. Sin embargo, no se recomienda su consumo de manera excesiva durante el embarazo, ya que este alimento contiene mercurio, el cual puede perjudicar directamente el cerebro del bebé, el sistema nervioso y su desarrollo en general. Sin embargo, este mercurio puede variar en niveles dependiendo del tipo de pescado. Esto quiere decir que lo importante es que puedas saber cuáles son aquellos pescados que sí puedes consumir durante el embarazo para que no puedan perjudicar ni a tu bebé ni a ti. Y entre ellos se encuentran el salmón, la sardina, las anchoas, los camarones y el bacalao, entre muchos otros. Sin embargo, será importante que puedas consultar con tu médico de confianza para que él pueda darte o recetarte cuáles son los mejores pescados para ti. Sin embargo, es importante que puedas tomar en cuenta que hay otros pescados que sí tienen un alto contenido en mercurio, tal como es el caso del tiburón, pez de espada, mero, el atún fresco y aguja. Ahora te daré ciertos consejos para que puedas determinar cuáles son aquellos pescados que van a beneficiarte y cuáles son aquellos que no. Principalmente debes evitar los pescados que son grandes, ya que mientras más grande, más mercurio tendrán. Así que evita esto y todos aquellos desprendedores. Por otra parte, es muy importante que no puedas consumir ningún pescado o marisco crudo, ya que en su carne pueden estar infecciones o bacterias que pueden perjudicar a tu bebé. Por esa razón, es fundamental que puedas cocinar muy bien el pescado, que su carne esté blanca y se pueda deshacer fácilmente con la mano. Ahora, en el caso que quieras dejar a un lado el pescado de tu dieta, pero quieras seguir recibiendo todos los beneficios y nutrientes que éste aporta. Puedes consumir en lugar de él la linaza, el aceite de canola, las semillas de girasol, la soja y las nueces. Así que toma muy en cuenta esto y consume el pescado como deberías. Y esto es todo, chicas. Si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.